2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5, muy bien y lo pongo a otro lado Sigo igual corriendo, si? Ah si, si, si A la misma cuestión A la izquierda A la cuenta de 3, listo? 1, 2, 3, vamos Vamos muy bien, vamos muy bien Vamos, vamos, perfecto Eso, muy bien mi hijo Eso es El zapato Bueno, córrate hacia atrás Lo tengo acá Volando en Buenavista 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 aquí abajo El río 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 el sol el día es muy difícil y cayó en la tercera como sobrados hasta ahora si así como sobrados pero se esconde la cola si pero vio a mapa si 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 si